Vos lo estabas esperando Por eso te lo traemos LandaBlogs desde Kirgiztán 2023 Hoy en vivo junto al Sabonín Lucas Filoso Con la participación especial del Grand Master Paco Veloso Nuevo presidente de la GTF Hoy 18.30 horas argentina Chat en vivo No te lo pierdas 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 Gracias por ver el video.